Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Hoy me decidí, entrar a un mundo nuevo buscando armonía, y así encontrar la forma de cambiar mi vida. Con un poquito de miedo confieso a los tucaritas, y es que orula me estaba dando una gran rambosa vida. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. El encuentro es destino, lo tuyo es música y arte, y atando bien tu destino, se hará una soga gigante. Hay que tener buen carácter, con paciencia y humildad, y verás que un mundo nuevo, orula te inventará. Quieres bien siempre a la gente, apégate a la libertad, y nadie podrá vencerte. Con moruda y el lengua. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Oye, si tú quieres ser en frente, en ese mundo real, tienes que aprender primero los mandamientos de infa. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Ya entiendo bien tu destino, hasta llegar a los meguis, yo lula a mí me despido, con el cinto y guarimegui. Ahora la bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. La bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. La bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. La bimba si se puso dura, fíjense en pie empatida, estoy cerrado con el lengua y con moruda. Ahora arrodillense todo y pírales, por un piratá la que salió de alante ni teje, ahora arrodillense todo y pírales. Arrodillense todo y pírales, pero pírales. Ahora arrodillense todo y pírales, prosperidad y mucha suerte, y sobre todo, y sobre todo el Irez. Ahora arrodillense todo y píranle Ahora arrodillense todo y píranle Ahora arrodillense todo y píranle Con, con la bendición de Orula y la de Legua también Ahora arrodillense todo y píranle Señoras y señores vamos a cantarle Orula, vamos a pedirle, pero pidiéndole con feo Ahora arrodillense todo y píranle Vamos pídele, 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 pídele Y ahí pídanle que tú verás tú vuelves Pídanle, la unión está en fuerza, no se oculta en el plato Pídanle, hacer las cosas completas como lo más competente Pídanle, y como dije, y como dije una vez Pídanle, pídele, 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 pídele Pídanle Por la bendición de mi padrino Manolo Perono De mi yupón acá que rubo los besa Agua Arumila Y Warimayo, Yiki, Yiki, Mayo, Mayo Agua Pachino, Cheque, Seona Winnie, 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 Lona A ti papi se le huele A ti papu se le huele Opa Pídanle Ay pídanle, 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 pídanle Pídanle Y se va, se va, se va, se va, se va Cheva, cheva a la nuana Cheva, cheva a la nuana Cheva, cheva Cheva, 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 Cheva. La roya me llamo yo Cheva Cheva Larolla Cheva, 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 cheva. Ahora la timba si se puso dura, me puse en pie pa' tirar, que soy cerrado con el encuento morula. Ahora la timba si se puso dura, me puse en pie pa' tirar, que estoy cerrado. Muchísimas gracias a todos. El niño es la verdad. Gracias. Ángeles, con el Eguay, con Orula. Orula, mágico, oru. Orula, mágico, ya. Orula, mágico, che, che, oru, o mágico, oru.